Acudimos al lugar definido por inteligencia y después de un tiroteo llegamos al interior. Aquí solo hay piezas para baño, señor. Nada de armas de destrucción masiva. ¿Pero por qué pensaron que había algo aquí? Solo buscando en los lugares equivocados es posible encontrar la verdad. Hay algo malo aquí. Debemos averiguar de qué se trata. La ciudad de las tormentas. Matt Damon va tras el arma más peligrosa. La mentira gubernamental. En abril por Space. ¡Gracias!